Vamos a realizar ahora el traslado de sedestación a bipedestación, es decir de estar sentado a estar en pie. Paso previo para iniciar la marcha o bien para cambiar la posición del cuerpo o bien para aliviar la presión que puede existir en los glúteos después de estar largas horas sentado. La maniobra que hemos escogido será una maniobra totalmente pasiva por parte de la persona dependiente. Antes de hacer el levantamiento será importante prestar atención a la posición de partida de la movilización. Si estamos en una silla de ruedas hay que recordar sacar los reposapiés y frenar la silla para evitar lesiones. Pondremos los pies hacia atrás intentando alinear la rodilla con la punta de los pies y separados entre ellos aproximadamente a la anchura de la pelvis. Nosotros nos pondremos delante encuadrando la extremidad más débil porque en el caso de que claudicara la pierna el usuario caería sobre nuestra pierna y lo podríamos dejar otra vez sentado en la silla. Lo abrazaremos por debajo de los hombros o bien lo podemos agarrar del pantalón. Le pediremos que él también nos coja la altura de nuestras escápulas pero nunca de la nuca. En el caso de que no pudiera le bloquearíamos los brazos sobre el pecho. Cargaremos el peso de nuestro cuerpo a la pierna más avanzada, mantendremos los glúteos, lumbares, abdominales en tensión y la espalda recta. Haremos un movimiento de rappel hacia atrás aprovechando el contrapeso de nuestro cuerpo para así llevar el raquis del usuario hacia adelante y hacia arriba. Una vez de pie buscaremos la estabilidad y el equilibrio antes de iniciar cualquier otra maniobra. Gracias por ver el video.